Música 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 Vigo Música 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 ¡Gracias! 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 seguridad para que los jugadores puedan salir a hacer los movimientos precompetitivos para el campo de juego nosotros estamos en la persona del suelo, estamos viendo que nos corramos cuando quiera los jueces de la lucha lo tenemos confirmado de algo Excelente Nico, ya vamos a empezar a repasar esa formación pero dejame presentar al señor Sebastián Insuba con toda la información de Santelmo, bienvenido Seba ¿Qué tal Lea? Buenas tardes No Santelmo que obviamente no quiero revertir la situación, que no ha vuelto esta serie que por ahora lo tiene abajo de marcador pues lo que sigue lo suficientemente todavía no está confirmado Hola Solo sistema veremos esto cuando ya vuelvo contigo lleva entonces para también repasar la formación de Santelmo un Albois Fer que tuvimos la posibilidad de ir hasta hacia el hotel donde concentró para este encuentro un equipo que ya salió con las medias puestas con el short y la camiseta en mano ¿no? se dice y podemos confirmar lo que pase lo que pase Albois Hacienda o Albois ojalá que no y no lo pienso decir usted ya sabe se irá inmediatamente de este estadio más que nada por un tema de seguridad por todo lo que se ha hablado por todo lo que se ha comentado en la semana para evitar problemas o para intentar atenuar cualquier tipo de posible dificultad que pueda surgir a pesar del resultado esto es el fútbol argentino esto es el ascenso del fútbol argentino y con más razón estas situaciones hay que evaluarlas los jugadores salieron del hotel con un buen puerto con un gesto tranquilidad confianza confianza en ellos mismos moderados mesurados sabiendo que son 90 minutos y que puede pasar cualquier cosa por supuesto pero también concentrados entendiendo que es una final una final más que ha jugado y que varios de sus jugadores entre ellos Soria Sebastián Martínez han comentado desde que ingresaron al reducido que iban a ser cuatro finales bueno tres se han superado queda la última la más importante tal vez la que algo hoy necesita cuanto menos perder por un gol que ojalá que no sea así porque después en el fútbol siempre pasan cosas extrañas y más en esta categoría a lo largo de toda la temporada los árbitros han estado debajo de la lupa y Comesaña no es la excepción en algunas otras categorías en las que ha dirigido y no quiero echar más niños de fuego sobre lo que se ha comentado de la labor de los árbitros pero hoy me parece que la lupa va a estar puesta en lo que puede hacer Comesaña sobre todo en los primeros minutos en jugadas que pueden llegar a ser polémicas y que todos están de un lado y del otro pidiendo Santelmo preocupado por lo que dice que sufrió en Floresta y Albois suponiendo que hoy pueden ocurrir cosas extrañas ojalá que Albois pueda salir fuerte en los primeros minutos pueda aguantar la embestida de Santelmo que entiendo yo va a salir a presionar y la verdad que le vendría a Bárbaro al Blanco un gol antes de los 15 minutos ponerse uno a hacer arriba en el marcador creo que sería un golpe enorme anímicamente hablando para todo este estadio que hoy está vestido de celeste azul bueno sale Albois al campo de juego también si ya vuelvo por tu sector me decías que ya tenemos confirmado el once Sochada-Bartel si señor el siete ahora en la puerta del vestuario del incidente lo vemos con Chada-Bartel están confirmados los once cuando quieras y me decís lo que hay levantamos con la gente cómo formar esta tarde muy bien vamos con el once entonces el número uno para Joaquín Pucheca con el número dos Sebastián Martínez en reemplazo 10 Facundo Melillá respecto del último equipo que arrancó contra Santismo el partido de vida número tres para Santismo son estos cuatro autos autosuarios cinco Luis Pucheca seis Ignacio Vázquez cinco para mí Santuri ocho guarda también y uno de Gabriel Tullas y Cristian Sánchez y Lo Carrera público Carmen Vélez el Rey San Martínez en lugar de Facundo de Lisán bien Nico excelente y por el lado el conjunto local dame los once Santelmo se va la edición confirmada con el número de Mantojara uno de cuatro Lucas Arte uno de dos Carlos Gutiérrez uno de seis Fernández uno de tres Lucas Carrizo en la mitad del cancha con el número uno y suena con el número Alejandro Martúa la número cinco también la número la número para José Ezequiel Ángelo la número siete para David Sarko uno de uno y uno de dos para Lucas y Juan Carrizo Muy bien excelente seguimos observando como los jugadores ahora también de Alboi se suman a hacer los movimientos previos al encuentro vamos a ir a una tanda a una pausa en las manos del señor Iván Núñez buscanos en youtube como la caravana tv suscríbete a nuestro canal para recibir las notificaciones y enterarte antes de cada una de las publicaciones disfruta de todo el contenido que tenemos los programas completos de Caravana Alboi TV notas y entrevistas videos de la hinchada y mucho más señoras y señores se va llenando también el estadio de San Telmo que linda llegada porque nosotros veníamos atrás del micro de los jugadores nos hicieron bajar antes del ingreso al estacionamiento y tuvimos que caminar ¿cuánto Fer? 30, 40 metros bajo bueno 30, 5 aproximadamente 30 metros y alrededor nuestro nos tiraban petardos una llegada que lógicamente es para poner un tanto nervioso al equipo Alboi que mirando la cara de estos chicos que hoy van a estar defendiendo la camiseta te digo que no hay nervios hay confianza hay ganas y más cuando pasó lo que pasó ¿no? se fue estirando que se jugaba el domingo Alboi le vino bien porque recupera a Martínez en la defensa pero a veces está ese cosquilleo che ¿y cuándo lo vamos a jugar? bueno uno viendo a los jugadores de Alboi yo los noto tranquilos si de alguna manera el haberse postergado el encuentro enfrió la serie cuando Alboi tal vez no convenía que que siguiera en caliente ese 3 a 1 fresquito que todavía Santelmo sintiese ese golpe de tener que remontar un partido con dos goles de desventaja ahora también le conviene al Bois el hecho de que se haya atrasado por el tema de recuperar algunos jugadores que tenía tocados físicamente no de la mejor manera no al 100% y esos días además le permitió recuperar a jugadores como Sebastián Martínez por ejemplo entonces una de cal y una de arena todas son especulaciones después hay que jugar el partido Comenzaña va a dar el pitazo inicial y cuando la pelota comienza a rodar se va a ver la verdad de la menaneza ahí como está uno y otro equipo sobre todo únicamente más allá de cómo están con la pelota porque la confianza con la pelota la puede recuperar a lo largo de los minutos depende de cómo empezás a jugar y cómo ves al real ahora estar bien anímicamente tiene que influir a lo largo de todo el partido porque si vos tenés fortaleza mental y de corazón por más que empieces con un resultado adverso tenés capacidad para darle vuelta cuando estás mal futbolísticamente podés corregir podés meter un cambio táctico o nombre por nombre y el equipo puede cambiar y yo la verdad que veo a los jugadores a veces que se retiran del hotel la verdad con buen porte con confianza en sí mismos con tranquilidad con mesura concentrados sabiendo que todavía da falta que hay que jugar el partido que acá no se ha ganado la clasificación ni mucho menos y Santelmo es muy metido lo veíamos en la semana en las redes sociales y también ahora como están calentando con mucha intensidad con muchas ganas en todo caso si Santelmo tiene una ventaja ¿no? un cuarto hombre cuando quieras vean la mente paso la formación de un blanco y un suplente que tiene una novedad bueno y después vamos con los suplentes si te parece para saber de Lucas Comenzania que dirigió la partida de este campeonato fue en la fecha de 20 cuando se regresó y tras el refuerzo de verano alguien se empató 1 a 1 contra San Miguel en fuerza a Ignacio Vázquez primero con una barrera en una jugada que se le ha tapado un hombre y lo termina tomando ahí atrás y segundo con una jugada que el ánimo juzgó como pierna levantada plancha por eso la rosa amarilla excelente y por el lado de Santelmo Seba que es lo que tenemos que saber tenemos que saber que haber sido cruzado en partido de vida Jartel no va a jugar una fecha de su presión y no va a jugar en el lateral en lucha tras jugar dos fechas de extensión por haber llegado a la rosa amarilla que es Lucas Carrizo muy bien dame los suplentes de algo hoy si ya usted me dice Insúa si tenemos los suplentes de Santelmo también si ya te voy a completar el que viene por el profesor Jartel este número 6 Germán que cruzó el segundo tiempo en floresta 12 Formosa 13 Calinari que fue titulada en partido de la primera 14 Susun 15 Carranza 16 Abad 17 Porto la prueba y con la 18 y finalmente va a ocupar el banco de suplentes este infantil que también tuvo un momento en el partido de la primera pero en el arranque más que nada que había aprobado los tres delanteros pero finalmente se volcó con el esquema tradicional de la Colina esto que comenta tiene que ver con un delanteo táctico totalmente vinculado y relacionado con el resultado del primer partido 3 a 1 en contra que tiene Santelmo un Santelmo que en este estadio en este año arrancó muy bien ganando varios partidos y después se fue quedando cosechando una serie de empates sin perder este invicto es cierto pero los últimos partidos no ha podido ganar de los últimos 6 ganó uno solo y a Dois de visitante ha recuperado mucho terreno y ha mejorado en cuanto al resultado partidos antes de haber ingresado al reducido en aquel triunfo frente a Riestra que de visitante le fue muy bien claro este es un paréntesis en el rendimiento de cada equipo porque estos 90 minutos difieren mucho de todo lo que han hecho en partidos anteriores ¿por qué? porque es una final y las finales son totalmente distintas porque puede pasar cualquier cosa en cualquier minuto de juego y eso te puede cambiar el resultado del partido por eso insisto con la fortaleza anímica con estar concentrados con no volverse nerviosos no desesperarse no ir contra el árbitro contra los hinchas con todo lo que es ajeno al rectángulo verde al web tiene que estar metido sabiendo que tiene una mínima ventaja y que eso le puede dar el ascenso a la web nacional muy bien Nico vuelvo contigo seguramente con alguna nota algún protagonista y ya que me llaman y ya que estamos en vivo yo tengo al lado mío a Gustavo Pateta Miradino del cuerpo técnico de Alubia voy a preguntar primero que nada las sensaciones todos que están viviendo estos minutos mientras observo de acá el alambrado se está viviendo al web bueno hola buenas tardes buenas tardes bueno fui con mucha emoción y ganas de jugar y bueno esta es la lina previo a una final así es contento y discusión con la guitarra también pudiste oportunidad de recorrer el campo de juego tanto tu saludo después de la suspensión por la lluvia pudiste entrar como lo dices si y bueno yo lo vi mejor de lo que esperaba porque está hablando pero no hay agua así que está en condiciones para jugar el ambiente el ambiente al llegar a la cancha el ambiente acá dentro de la cancha ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? si nada 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 raro nada que nos siguieron ahí con algunos insultos que eso nos vino bien para para intentar aclimación al partido así tranquilo bien ahí ya está la 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 y ahí esos chá los podemos tener ¿o no? ¿un ratito? no está también hacieron movimientos pre-compositivos en el campo de juego hay un llamativo levan que matía a la gente en el campo de juego demasiada gente en el campo de juego si podemos observar Seba los jugadores que quedaron afuera de los concentrados de Santelmo ¿no? porque hay mucha gente dentro del campo de juego muy bien muy bien Nico podemos tener una palabrita del Facha Barté que entra al lado suyo bueno a ver lo vamos a intentar lo vamos a interrumpir un minuto en parte de la de la cúpula el Facha Barté mirando acá detrás de la la mano en los documentos de competidores te pregunto principalmente por el tema de la llegada por el tema del ambiente cómo está notando todo este tema vamos a ver vos a la final con mucha ganas de jugarlo perdiendo estar en estos partidos llegaron así y la verdad que con mucha ganas de dejarlo acá tú hubo alguna demora quizás a la salida del club con el micro con la llegada acá al estadio cómo viste a los jugadores cómo viste al grupo en los momentos antes de salir a hacer estos movimientos ahí adentro del vestuario cómo lo ven bien los muchachos están bárbaros tienen una gana bárbara pero bueno a veces hay algún contratiempo pero no todo pasó a mayores tranquilo tranquilo muy motivado con mucha ganas por bien ahí está también la palabra entonces de Gustavo el pecho Bartel excelente Nico excelente teniendo en esta previa ya faltan un poquito menos de 20 minutos para el comienzo del partido y los jugadores en la última arenga antes de ingresar al vestuario para ponerse seguramente la camiseta bueno veremos quién es el que habla veremos quién es el que empieza la arenga Nico vos estás más cerca excelente Nico los hinchas de Santermo a empujar un poco a meter esa presión desde su lugar y se va a sentir se va a sentir conforme los minutos vayan corriendo y nos acerquemos al horario del inicio del partido ya vemos muchísima gente que está ingresando al estadio que ya se está golpeando lo que vendría a ser los alambrados muy cerca del campo del juego para meter presión sí Nico me decías excelente Nico bueno si llegamos a tener antes de que comience el partido la palabra de Fabián Aguirre buenísimo si no gran trabajo ahora son los jugadores de Santermo se va a lo que hace en la arenga sí correcto cuidado no a la mitad en cancha con toda su gente no la suya palabra a la línea el equipo que conduce de esa de cara a este último partido a la vuelta y como decían Nico mucha gente aquí en la pretura en la tribuna que está hacia un costado también enfrente que subió atrás del arco a puro clima aquí en la isla Maller muy bien excelente Nico ahí se van los jugadores de Santermo aplaudidos rumbo al vestuario el primero que voy a observar es Ezequiel D'Angelo en Lexal Boys bueno Nico por tu sector los dirigentes bien custodiados ¿no? en un sector cerrado que tiene chapas a los costados que tiene chapas en la parte de atrás y que viene arriba ahí nos vive la gente de 30 y demás excelente Nico bueno menos de 15 minutos ansiedad ya yo pensé que esto no me iba a pasar pero empieza a haber una ansiedad en mí esos movimientos de un costado hacia el otro veremos cuando pite comesania que es lo que pasa Surchi el péndulo de Farias y la verdad que el lado donde estamos nosotros en la cadena número 5 en todo el sector de Platea ahí abajo está todo agrupado lleno de gente en un club de filer en frente y en la cabecera que va uno de los arcos todavía hay un poquito más de lugar para que se vea más gente de Santelmo muy bien si Nico me decías acá nos está en la cabecera como decía y el presidente Alí nos escuchó y decía que es más duro por eso estar acá dentro de la cabecera bueno estamos con el presidente Alí preguntarle cómo se vive en estos momentos y preguntarle si quizás es el partido más importante que está sacando el gol si sin duda buenas tardes con mucha ansiedad con mucho expectativo esperando que las cosas se desarrollen normalmente y con la mejor expectativa ¿no es cierto? ¿cómo se diría el tema de la llegada del estadio que el micro no haya podido ingresar por ejemplo vimos que estaba Lugones vimos que la gente de Santelmo estaba ocupándose pero ¿cómo se vive? fue raro si sin duda creo que fue la única vez que nos pasó esto pero bueno hay que tomarlo con calma quizás están excedidos por el tema de la final y confiando que va a salir todo bien ¿cómo te imaginaste el desenlace de la tarde? ¿soñaste o en algún momento con las 5 de la tarde de hoy? confiando que va a salir todo bien ¿cómo te imaginaste el desenlace de la tarde? ¿soñaste o en algún momento con las 5 de la tarde de hoy? estando en este club vivimos soñando siempre soñamos cosas mejores y bueno y bueno ojalá hoy a la tarde bien por último para despedirte si tuviste la posibilidad de visitar el usuario de estar con los muchachos al menos ahí en el hotel o ahora acá en la cancha ¿cómo lo viste a los jugadores? bien bien por suerte el ánimo es el mejor venían cantando en el micro ahora reconocieron en campo de juego está bien está bastante aceptable por lo que uno vio así que con la mejor expectativa excelente Nico excelente gran trabajo en esta previa de la vuelta en esta final entre el Santísimo y el Bois que recordemos Fer al Bois tiene esta ventaja de 3 a 1 de haber conseguido una victoria de local 3 a 1 y esperemos que se pueda aferrar pues ¿por qué no ganar acá? ¿por qué no? porque uno viene ya con esa ventaja en la cabeza y juegan muchas cosas juegan los primeros 15 minutos de que no te hagan un gol juegan en que al Bois haga el gol porque uno siempre piensa más en lo negativo que en lo positivo pero me parece que es el momento también de pensar ¿por qué no al Bois haciendo un gol y obligando a Santísimo a hacer 4? exactamente exactamente es un poco traicionero el hecho de tener dos goles de ventaja porque inconscientemente te lleva a cuidar el arco propio y se te viene el rival pero si al Bois golpea primero y antes de los 15 convierte un gol ya a Santísimo le hace todo muy cuesta arriba se pondría 4 a 1 en el global Santísimo debería convertir 3 goles es decir repetir el resultado en Floresta pero la inversa 3 a 1 para forzar los penales insistimos hay que estar fuerte de la cabeza tranquilo sereno y concentrado porque va a ser un partido donde lo van a querer provocar al Bois a los jugadores al banco de suplente a los técnicos hay mucha susceptibilidad en el aire hay mucho nerviosismo hay mucha electricidad y todo está dado para que Santísimo saque provecho de eso insistimos con esto tranquilidad mesura y concentración porque si al Bois marca un gol en el inicio del encuentro se le va a hacer muy cuesta arriba al local que tiene a favor el estadio y a su gente no es cosa menor al Bois sacó provecho de eso de una malvinas y ahora Santísimo no va a querer ser menos señoras y señores minutos minutos para el comienzo del partido entre Santísimo y algo ¿quién diría no Fer? con el final de la primera ronda y el comienzo de la segunda ¿quién diría que a lo vez esté en donde está? con la ilusión intacta con el sueño de ver la segunda categoría de fútbol argentino ¿a qué me refiero con esto? 8 partidos sin ganar recordemos eso 8 partidos sin ganar levantó se cayó y un sprint final increíble y un cuerpo tenido se tuvo que ir porque los resultados no se daban a comienzo del 2019 llegó una dupla como Solchá de Bartel con mucho nombre y espalda en al Bois arrancó muy bien después tuvo un problema también de resultados donde no pudo ganar por 2 o 3 partidos seguidos después volvió a ganar empatar irregular y casi en el último suspiro se metió en el reducido un reducido donde el hincha de Bois la verdad estaba con esperanzas pero descreído desde lo futbolístico porque tocaba a Casuso casi como uno de los equipos del comisario y al Bois le ganó en cancha de deporte italiana y a partir de ahí creo que fue que el equipo retomó otra confianza otro aura y otra posibilidad para pensar en un ascenso a la vía nacional sin dudas el partido contra Santelmo fue un unión anímico tremendo ganar 3 a 1 ante uno de los mejores equipos del torneo sobre todo este 2019 y hoy va a tener que revalidar eso en un encuentro donde creo que jugadores como Ibertura como Angelo como Farías y como Dalcazón van a ser peligrosos para Bois y va a tener que controlarlos y va a tener que aparecer Celis y va a tener que aparecer Tellas y también Patito Sánchez de ese jugador que se ha estado esperando mucho para que vuelva a ese nivel que tuvo el inicio del torneo y que no pudo volver a recuperar y por supuesto Luca Vera que es casi como la manija del equipo ese primer pase que maneja los tiempos y distribuye el juego señoras y señores esperamos por la salida de los protagonistas por la salida de Comisán y a sus asistentes por la salida del Bois nuestro querido el Bois queremos mandar un abrazo grande a todos los que nos están viendo desde algún lugar en la Argentina algún lugar en el mundo a Pablito de Lisán que desde China ya ha levantado hace horas nervioso con las manos transpiradas con la mente aquí en el estadio de San Telmo y con el corazón en el Islas Malvinas con el corazón blanco y negro y esperando que el Albo vuelva a la B nacional sale el técnico de San Telmo ya al campo de juego y empiezan los platedistas que están aquí abajo nuestros a cantar ya con las formaciones confirmadas ya la vamos a estar repasando la voz del señor Nicolás Silla y Sebastián Insuga bueno nosotros también lo jugamos desde aquí nosotros también lo jugamos desde acá empujando nada de de pensar que nos van a hacer un gol nada de pensar o de enojarse mire quien lo dice no nada de enojarse si algún pase no sale mucho nervio mucha ansiedad pero muchas ganas de festejar muchas ganas de abrazarse con los hinchas que están en el la cercanía al estadio de Islas Magdalenas en la doble pantalla que pusieron en el Bavi para alentar para cantar para festejar para comer para chetar para tomar obviamente cada uno a su manera por eso digo que todos todos pero todos estamos jugando este partido para festejar Dios quiera cuando ya sean las 16.30 de la tarde de este jueves donde el sol asoma o las nubes de alguna manera tímidamente quieren ganar un espacio en el cielo y donde en el estadio Osvaldo Valetto se juega una final una finalísima de esta primera de métodos que ha sido casi premonitoria por algunos equipos que ascendieron y que se sabía que iban a ascender pero la verdad que este reducido se ha vuelto muy pero muy apasionante y hoy Albois puede ser parte de esa historia de esa pasión que nunca se termina que siempre crece y que hoy puede dar un pasito más en la historia rica que tiene el blanco y negro en el día de la bandera flamea en lo más alto la bandera celeste y blanca pero al lado ojalá que hoy veamos y esté ahí a centímetros la bandera blanca y negra flamear de felicidad esperamos por los protagonistas esperamos por Albois esperamos por Santelmo esperamos por los protagonistas que salgan al campo de juego en esta final en la segunda final por el quinto ascenso ya está Barracas ya está Riestra ya está Atlanta ya está me estoy olvidando estudiantes de caseros y falta falta nuestro querido Albois señoras y señores faltan segundos para que salgan al campo de juego faltan minutos para que comience el partido para que Comenzani apite y comience en los primeros 45 minutos un humo celeste en el estadio esas famosas bombas humo bueno aquí en el campo de juego que llega a la garganta llega y molesta por momentos ese humito pero bueno hoy más que nunca con las fuerzas que quizás tengamos que sacar de otro lado pero bueno dejando el alma la garganta el corazón hoy es todo Fer hoy es todo en un estadio que es una locura está prendido fuego de pasión el humo celeste azul las banderas también del mismo color los globos los hinchas la camiseta de Santelmo por doquier las cabecitas unas pegadas a otras casi que no dejan entrar ni siquiera una gota de aire un estadio colmado la gente apretada enardecida seguramente transmitiendo toda esa energía a su equipo al candomero que también está peleando por algo histórico sin dudas por eso se juega muchísimo esta final en la que los 11 guerreros los 11 jugadores que van a representar la camiseta de Bois y ese escudo que tienen bien pegado en el pecho tendrán que sobrellevar todo este escenario todo este contexto para poder festejar cuando Comensania dé el pitazo final un marco imponente en un estadio pequeño coqueto chiquito pero que está repleto donde se está viviendo una final como Pocas y donde el Bois tiene que ser protagonista insisto con algunos nombres Celis ha sido muy importante en el reducido tú y ya aquí el parsimonioso delantero que tiene el Bois y que tal vez es criticado por su forma de jugar siempre colaborando con su cota voladora donde en este torneo y en este estadio ya marcó también con la magia que lo caracteriza con aquellos nombres increíbles como contra Casuso y también la gran maniobra que tuvo frente a Santelma en las Malvinas en el banco del Ringo Díaz ¿por qué no en Ringo para anotarse en el marcador con un gol de tipo libre? ¿por qué no? muchos jugadores de la Bais que tienen algo para aportar y que han aparecido en el árbol del terreno en momentos importantes también y que hoy todos juntos tienen que dejar tanto como los juveniles su granito de arena para colaborar en lo que es este ascenso que en algún momento del torneo quedó como un pensar de que hoy es un sueño que está a un paso de hacerse realidad señoras y señores esperamos entonces seguimos esperando seguimos esperando por los protagonistas los ya inflados paraguas abiertos en este jueves soleado en este día de la bandera todos con los celulares encendidos todos apuntando a la salida las cámaras que apuntan al túnel ¿se vendrán los dos equipos juntos? bueno falta la salida de Comezania seguramente que si los dos equipos saldrán hacia la mitad de la cancha gran marco Fere gran marco tenemos en este estadio con una cancha que observa bien está colmadísima veo hacia la platea que está a nuestra izquierda a donde tuvimos que ingresar bueno lo cierto es que todos todos los hinchas entremos haciendo el aguante ellos también ¿no? con su ilusión de poder revertir esta situación esperemos que hoy no sea Comezania besando la pelota mirando el cielo y con la mano apuntando hacia adelante salen los equipos al campo de juego sale Pucheta sale Vázquez y sale Cenes señoras y señores está a lois está la ilusión de volver a la segunda categoría del fútbol argentino el equipo de Solchaga Bartel vestido de negro desde camiseta pantalón y medias negras Pucheta Joaquín Sorkir y Capitán con camiseta roja pantalón y medias negras en el campo de juego señoras y señores la foto la foto ¿por qué no la foto del ascenso? ¿por qué no ilusionarnos otra vez como viene la segunda categoría del fútbol argentino? la foto de la ilusión las caras de esos chicos que hoy están vistiendo y que ya saltaron al campo de juego con unas ganas con unas ganas de que comience sabiendo que tienen una ventaja ¿no? pero que tienen que empezar el partido sabiendo que esto está cero a cero sabiendo que acá hay que conseguir una victoria o al menos Fer no perder por diferencia de dos la ley nacional está a pasitos y hoy estos y ellos son los elegidos para volver a hacer historia bueno acá se puede escuchar y se puede ver ¿no? el marco impresionante todo el humo azul y celeste que invade el aleto dos petardos los juegos artificiales cuando ya le se puede ver y le se puede ver y le Gracias. 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 Arce, va saliendo Santelmo, Toledo, Toledo para Farías, quedó atrás Martínez, sigue Farías, el centro menos mal, se equivocó, hay saque de arco para Pucheta, Fer, y estas son las situaciones que Santelmo va a intentar sacar provecho. La velocidad de Farías para ganar en la espalda a los defensores de Arce y buscar algún centro, ya sea larga chica para el cazor o atrás, para la llegada de volantes como Ida Artura o como Adán Chilo. Dos minutos, ustedes pueden observar a través de nuestro Twitch, Santelmo y Arce 0 a 0. Largo pelotazo hacia la búsqueda de Tellas, gana Frontini, la tira Zarco hacia adelante, se fue, lateral que va a ser Bustos. Largo se la pide Patito, va Bustos en busca de Tellas, Tellas aguanta, pierde ahora la búsqueda de Alcazón, le cae a Patito, va Sánchez, pierde ahora se cae, la perdió con Toledo. Le cae a Suárez, había falta de Sánchez sobre Toledo, el tiro libre para Santelmo. Bueno, ahora empiezan los aplausos, pero hubo estos segundos de silencio, Fer. Claro, porque el equipo no arrancó, digo, hablo de Santelmo, con tanta presión, con tanta agresividad. La pelota para Gancho, la pone en el medio, pero perdió de Alcazón, salvó Martínez, lo tuvo Santelmo, pensé que no llevaba a Gancho, pero por eso lo dejaba con tranquilidad. Pero puso la puntita de Alcazón, el toque atrás, y ahora sí Santelmo está marcando territorio en el baleto, y Alcazón empieza a replegarse para aguantar esta ventaja que por ahora mantiene dos goles. Acomoda a Sequiel D'Angelo, todo el goy se defiende este córner. Tiro de esquina. Salvo Patito, todo el goy se defiende en su área. Sánchez muy cerca de la jugada corta. Córner para Santelmo. Pucheta dando órdenes. Viene el centro a las manos de Pucheta. Y Pucheta que se quiere quedar a vivir después de contener esa pelota. Ahora saca largo en busca de Tess. A ver si no la va. Solo algo no a medias. La termina reventando Arce. Corre de Ángelo, no llega. Lateral. Bueno, hay trompadas en la tribuna de Santelmo. Se agarra la catombe en la popular local. Mientras tanto, ahí lateral para Suárez. Largo en busca de Celis. Le vuelve a Nis de cabeza. Otro lateral. Para Suárez en busca de Celis. Vierde otra vez con Nis. Llega primero a Hubertúa. La termina sacando a la tribuna. Otro lateral. Suárez para hacer este lateral. Yo siento el orcito, eh. Va a venir con este lateral Suárez. Va el pie, Albus. Va al cuatro. Para hacer este lateral. La busca Milton. A Milton. Lo marca Carreza. Sigue Milton. Se le fue a Milton. Lateral para Santelmo. Nico los primeros segundos. ¿Cómo se viven? ¿Cómo se viven? Tiene el tímido de Lucia ya la indicación. Tengo a Lucia. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. la primera tarjeta que Gomesaña ya le saca a un jugador severamente condicionado por lo que sucedió en Floresta la primera manera de Ramírez que va un poco fuerte que no sé si es para tarjeta tal vez es para el Procci y nada más pero Gomesaña también quiere marcar su territorio en el partido dar un poco de respeto hacia los jugadores y esto le da una oportunidad a Santelmo que ya en 6 minutos del primer tiempo ha merodeado el área de Pucheta todavía el Boyce no se pudo acercar al arco de Jara acomoda a D'Angelo tiro libre para Santelmo otra vez se defiende todo al Boyce no deja a nadie para la contra Pucheta dando indicaciones Gomesaña que se acerca a la medialuna se defiende todo al Boyce todo al Boyce se defiende Carrizo y D'Angelo a ver quien le pega pasa Carrizo viene el centro de D'Angelo la pelota queda apoyando adentro del área la sacan de media bota Pucheta Pucheta bien Pucheta y algo le va a decir ahí al Cazón que le pasa al Cazón que le pasa que le pasa al Cazón y ahora queriendo aprovechar un empujoncito de Martínez ¿qué le pasa al Cazón que lo están calando hacia Pucheta? bueno se arma Feré se arma y le parece que esto no le viene de una vez por el comienzo del partido y era lo que decíamos ¿no? la concentración la tranquilidad que hay que mantener todos estos actores exógenos iban a conspirar contra la concentración del Boyce y esto es lo que está pasando Pucheta queda abajo a la pelota a tenaza le patean la mano entienden que hace tiempo por eso la protesta del Cazón y yo no sé si no es Comesaña después de que usted lo lleva puesto al Cazón que se deja caer acusando un golpe y ahí se armó la batabola la escaramuza entre jugadores de negro y de blanco y al Boyce tiene que salir de esto ¿no le conviene? ¿le conviene que los minutos corran? sí pero le conviene que no nos cargue de tarjeta Comesaña a cada uno de los jugadores de la Boyce porque Comesaña seguramente va a tener tarjeta fácil para el blanco y negro y no así para Santelmo bueno a ver Comesaña tiene las tarjetas en sus manos a ver qué pasa Nico Negoción para Santelmo Negoción para Santelmo porque juega ahí está Amarita para Dalcazón Amarita para Martínez Amarita para Martínez con la demencia que va a buscar a Dalcazón ¿no? me parece que ahí es donde se confunde Seguro ahora de Dalcazón Martínez sí muy bien ahí repasando Ramínez y Martínez entonces Fer claro a ver al Boyce le complica porque tiene a Martínez y a Ramínez que también puede jugar de defensor central llegado del caso amonestados cargados con tarjeta Santelmo por el lado de Dalcazón nada más donde vos podés reemplazar un punta con el otro es decir que de lo táctico al Boyce está más condicionado por estas tarjetas amarillas no sé qué fue hacer Martínez en ese lugar acopar la parada por carácter por presencia pero esto no le conviene al Boyce hay que estar tranquilos el que se tiene que desesperar es Santelmo que está los goles abajo no es Boyce que por ahora por ahora tiene el pasaje asegurado 9.30 de la primera parte tiro libre en salida para Joaquín Pucheta se equivocó Martínez pero bueno esto le da un poco de de ventajista Santelmo lo cierto que comenzaría sacó en menos de 10 minutos 3 tarjetas la busca Sánchez la plata pica y se va pierde con Arce ahí lateral para Santelmo lo va a hacer Arce largo lateral en busca de Farías la plata pica cruza muy bien Vázquez lateral nuevo lateral para Santelmo quiere apurar Adán Gelo juega para Farías Farías para Adán Gelo la revienta Gustos otro lateral que va a ser Arce Arce para hacer este lateral la juega para Adán Gelo la pica se fue ahí lateral o tiro libre a ver lateral finalmente lo cierto es que es para el gol sin salida lo va a hacer Gustos se acerca a Tellas para intentar ganar gane Tellas salte por lo menos gana Tellas le cae a Celis Celis hacia la mitad de la cancha bueno muy atrás al golfer la tiene Frontini Frontini para Nis Nis con Ibertuba esta entrega para Carrizo se viene Santelmo Ibertuba la pelota la para con el pecho gira para la izquierda toca hacia adelante para Adán Gelo para Adán Gelo se saca de encima la marca de Vázquez se le fue saqué desde el arco para vos y entonces Fer que tenés para decirme y estos minutos de juego se corresponden más con lo que inicialmente uno podía pensar que se iba a dar el partido Santelmo yendo a Buscada adelantándose en el campo de juego y Algo replegándose para defenderse y salir de contra no es que Algo quiera jugar así me da la sensación de que Santelmo ahora se acomodó en la cancha y está empujando un poquito más hacia el arco de Pucheta tiene que salir el Algo ya sea con pelotazos largos o cruzados para meter la pelota cerca del arco de Jara la busca Tellas ganó muy bien Tellas a correr la vera sale primero Jara llega primero la tiene el arquero Santelmo Amaga salir con Frontini sale jugando con Arce Arce con Zarco la tiene Arce en el centro Almeida Ramírez que corta muy bien Sáquela a gustos la saca con la izquierda la tiene Frontini juega para el jugador Ibar Tuba con el co y es amarilla entonces es igual que la de Ramírez es igual que la de Ramírez Surchi y a mí me da la sensación de que acá Comesania no está midiendo con la misma vara porque fue con demencia el jugador de Santelmo poniendo el peligro el físico del rival y Comesania cobró la infracción y no sacó tarjeta también lo mismo que tendría que haber sucedido con Ramírez en la jugada anterior le va a pegar Martínez la pincha Martínez corre Patito a ver Patito saca Frontini le va a caer a Milton Milton Seles va Ramírez pide Ramírez ay no se te da fue perdido con Zarco y ahora va saliendo Santelmo con D'Angelo D'Angelo la pida para que corra Farías al cruce va Vázquez viene Farías sigue Farías pasa Farías el centro la saca Martínez y Gusto revienta con la derecha le cae a Frontini le duele de cabeza saque Gusto muy bien gracias otra vez le cae a Frontini Frontini juega para Jara le va a correr Tellas a ver Tellas la saca Jara mal le cae a ver pígalo a ver pígalo a ver ay mira ay mira ay mira le tengo mal ferni mirá que oportunidad que tuvo al B se equivocó Jara hay que presionar al arquero y el campo de juego está peligroso para este tipo de acciones donde Jara abusó de la confianza le quedó corto el remate le cayó a Vera y Vera con pierna derecha le dio de cuidado una oportunidad mejorable casi como cae del cielo para Gois donde todavía a Jara le quedaban algunos metros para cubrir el arco lo tuvo Vera no pudo ser va Farías cambió de punta Farías la saca Suárez picante este Farías bueno claro está lateral que va a hacer Dorcarrizo la juega para D'Angelo con el pecho entrega ahora para Ibarthuga al centro la saca Vázquez le cae otra vez a D'Angelo llega para dar una mano Vera la saca Vera muy bien Vera le cae a Nis Nis entrega para Ibarthuga rebota con Nis hacia adelante para Ibarthuga mirá vos le sale el paso tuca hacia el medio de Alcazón Ibarthuga corta Ramírez lateral para Santelmo Fer que se viene que se viene con D'Angelo con Ibarthuga con la runa volante con Farías que tiene mucha movilidad por izquierda y por derecha la que nos mostró en Floreta la está desarrollando hoy aquí en el baleto saca Ramírez le cae a Celis Celis pierde en salida la recupera Toledo el capitán abre para Arce Arce otra vez para el capitán la tiene Toledo Toledo juega para D'Angelo D'Angelo juega para D'Arcazón la saca y Puccarra Vázquez la busca Celis van en Celis la termina dando de vea vuelta Toledo y corre Vera a ver Vera encare Vera encare Vera vaya usted la tira hacia adelante para Celis al cruce va Frontini gana Frontini sin falta Celis la tiene Frontini juega para Jara revienta Jara va a buscarle Alcazón con Suárez gana el de Santelmo le cae a Farías Farías en cara se viene Farías ya levanté la cabeza Sector derecho en soledad aparece Zarco pasa a toda velocidad Arce la domina Arce no puede ante la marca de Bustos muy bien por Bustos Bustos la revienta para que corre a Tellis a ver que ella sale de lejos Harrell con la cabeza la termina sacando no la pelota exige viva se fue se fue se fue se fue mira si saltaba Tellis se pellizcaba el huevo podía estar el primero de la Gois que está haciendo una gran tarea defensiva los cuatro de fondo bien parados los volantes dando la mano quitándole espacio a Santelmo para hacerse curar la pelota en esa zona y robando con agresividad y justo esa uy pero que falta sobre seres infracción de Arce y no saca Maruja acá pide solchado y Bartel la manilla para Arce Número 4 en Santelmo Lucas Ismael Arce se agarró la cabeza con las dos manos bastante colchadas se llevó las manos desde la frente hasta el culo y cuando Lucas hubiera que apudo en aquella mala salida de Jara se salvó en la pera por derecha de Santelmo se va una exquisita una exquisita una exquisita un pata contra el otro listo 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 la pide una matilla todo loco el de Nicolita ¿eh? nos para de hablar con el asistente tiro libre para el boys tiro libre para la ilusión de convertir un golcito Fer tiro libre para que acomode Sánchez Ibera dos en la barrera siga Lua Martínez ¿eh? siga siga Lua Martínez tiro libre para el boys ¿por qué no? ¿por qué no? a ver que la meta cualquiera ¿eh? que sea un auto que pase cualquier cosa va Patito el centro la pelota queda corta le cae a Farías había infracción en ataque que cobró Comezania bueno mejor mejor Fer acá hay una mano al boys porque avanzaba Farías de contra rápido chiquitín la pelota pero ya estamos anotando dos jugadores de Santismo que deberían tener tarjeta amarilla y que Comezania no va a molesto la tiene Nis va a salir Nis sigue Nis con la pelota viene para D'Angelo va hacia adelante gira muy bien sigue D'Angelo la abre para Arce sube el 4 otra vez la pide el 10 va D'Angelo sigue con la pelota toca hacia adelante la pelota le cae a Gustos sáquela a Gustos ay mal control lateral para Santelmo lo va a hacer Arce la juega para D'Angelo levanta la cabeza D'Angelo viene en centro la pelota pica ay no se equivocó Pucheta se equivocó Pucheta se equivocó Pucheta gol de D'Angelo se equivocó Pucheta y gol de D'Angelo 1 a 0 para el local le picó y nunca se levantó la pelota Pucheta se le escapó de las manos Fer Santelmo 1 al B0 y la verdad que es mucho más mérito de Pucheta que de D'Angelo porque D'Angelo buscó el centro le pegó con comba la pelota lluvida y Pucheta en vez de ponerle el cuerpo detrás de las manos se confió con el pique una cancha que ya veníamos diciendo que el campo de juego estaba muy mal en el sentido de que lucía bien pero cuando la pelota corría por el césped se veía en imperfecciones le jugó en contra Jara le jugó en contra Anissa al principio del partido y ahora le jugó en contra Pucheta el pique falso la pelota que no toma la altura que necesita para agarrarla con las manos y termina en el fondo de la red Santelmo se pone casi como por un accidente de 1 a 0 arriba en el marcador jalta mucho Santelmo gana 1 a 0 aquí de local tiro libre para el Vez le va a pegar Vera al Vez que va en busca del empate ahora la rondejo es viene el centro de Vera y la saca de cabeza Ness la termina de sacar hacia un costado lateral para el Vez que espero que salga rápido esta serie porque cuando no pasaba nada Santelmo se encuentra con un gol porque la pelota picó y se le metió a Pucheta si acá Vez tiene que sacar pecho y empezar a salir de su arco D'Angelo se adelantó el 10 va D'Angelo sigue D'Angelo pierde con Martínez Ramírez juega para Pucheta la saca Pucheta no hay que dudar ahí no hay que dudar ahí la saca Pucheta bueno ahora hay que levantar la Pucheta porque la bronca que debe tener el 1 y aparte tiene que recuperar esa seguridad de mostrar el reducido todavía el partido tiene mucho por jugarse Santelmo chico la ventaja que tenía el Bois de dos goles a uno todavía el Bois está arriba en el marcador global pero Santelmo con toda su gente se viene y el Bois tiene que aguantar la saca Martínez córner tiro de esquina para Santelmo baja Tessa baja Tessa a defender esta pelota arriba Pucheta ya está Pucheta gana Santelmo 1 a 0 córner para Santelmo le va a pegar Zarco le va a pegar el número 7 de Santelmo córner para Santelmo viene el córner la pinta la busca Franco y la saca de punta falta el ataque una mano cobra come Sania arriba Pucheta ya está ya está Pucheta dando explicaciones ya está Pucheta cuando nos vamos a dar cuenta si Pucheta está bien de la cabeza bien mentalmente fuerte cuando tenga que tajar la próxima pelota complicada si ahí reacciona bien quiere decir que la que queda al bello está entero si vuelve a mostrar dudas quiere decir que al bello está en problemas lo cierto es que la falla fue de Pucheta pero también de un campo de juego que es engañoso peligroso para salir de abajo para dejarla picar para confiarse cuando la pelota tiene que venir o irse hay que estar atentos cabecera Tellas pero cabecera hacia atrás la pelota le cae ahora a Carrizo devuelve Suárez juega de cabeza Toledo para Carrizo también de cabeza la busca a D'Angelo le cae de Alcazón Alcazón entrega hacia el medio corta Sánchez y va Patito pierde con Toledo la rebota Sarco juega para D'Angelo D'Angelo para Sarco Sarco dio el balón pasarse otra vez para D'Angelo pasa D'Angelo le tiene un caño a Ramírez también lo dejó atrás a Sánchez viene en el centro pega en la mano es Soria y hay tiro libre para Santelmo se agrandó el güese se agrandó el güese Santelmo se agrandó a D'Angelo un D'Angelo que en Floresta estuvo desaparecido y que hoy a partir de este gol accidentado comienza a tener esa confianza que nos traen buenos partidos se hace dueño de la pelota de la jugada mete caño pasa genera esta mano de Soria el güese está nervioso no está nervioso alguno jugador de la doy y eso hace que Santelmo esté creciendo y que esté más cerca de igualar de la serie tiene que salir al güese en este momento tiro libre allí está D'Angelo de Sarco queda mucho Fere queda mucho y todavía seguimos adentro a ver esta se defiende otra vez todo Albois los once Albois defendiendo esta pelota le va a pegar D'Angelo se acerca al cuarto árbitro por si pasa algo la barrera ¿no? a ver Sarco y D'Angelo va D'Angelo al arco arriba por arriba saque de arco sigue perdiendo Albois un acero pero el pasaje lo sigue teniendo en la mano Fere claro claro no hay que liderarse eso Albois todavía tiene esa ventajita de un gol y D'Angelo no está lo buscó Pucheta decididamente a ver si falla nuevamente el arquero no buscó centro sino patea al arco por suerte se fue por encima pero va a estar intratable D'Angelo en estos minutos y por eso hay que controlarlo saca Pucheta salte Tellas viene con Frantini corre da alcazón la busca Bustos la deja ir lateral para el Bois va a ser este lateral Bustos Tellas que pelea pero que no salta otro lateral la sacaba Toledo gana Santelmo 1 a 0 la serie está 3 a 2 ahora a favor de nuestro querido Albois Bustos para el lateral sacate ellas ganan muy bien Frantini entrega para Jara ya la tiene el arquero de Santelmo en sus manos 1 a 0 gana Santelmo salta Patito lateral para Santelmo contame Nico cómo se vive allí de abajo lo que se vive después del balde de la fría para tratar tratar mejor dicho de que le calma para jugar muy bien y por el lado de Santelmo cómo se vive se va se va se va lo que se está en el primer tanto de Quintal lo que se muro le va a pegar Pucheta rienta Pucheta salte de ella la teta pica la boca Patito de cabeza saca Arce pelotazo largo de Frantini hacia las manos de Pucheta la va a presionar Farías la levanta Pucheta se toma su tiempo Puche gana Santelmo 1 a 0 pelotazo largo de Pucheta la puerta pica la va a buscar Celis con el pecho intenta girarlo marcan 3 sigue Milton se va hacia una punta va Celis engancha se frena muy bien sigue Milton va hasta el fondo va en el córner no se fue la pelota la saca Toledo se fue lateral para el Bois bien por Celis juntando jugadores Fer y tratando de llevar la pelota lejos de largo de Pucheta para darle tranquilidad al arquero de Albois y para que el equipo se adelante un poco también en el campo de juego porque veo que hay jugadores de Bois que están tocando rápido y no agarran la pelota hay que agarrarla en este momento hay que tenerla hay que llevar el juego cerca de Bois de Jara porque si no a Santelmo se lo hace todo mucho más fácil la espera que hace gustos la busca aquella la saca Frontini la busca va Alcazón Alcazón que gira corre D'Angelo llega primero Ramírez juega para Vázquez se equivoca Vázquez abajo que corre Farías va Farías con la pelota agarró muy bien viene en el centro pega en Suárez decae a D'Angelo viene en el centro se frena ahora con la derecha otra vez para la izquierda otra Gamade viene en el centro con la derecha rebota el Martínez lateral para Santelmo tranquilo Hinchalo tranquilo tranquilo que el partido es largo y hasta el momento el pasaje lo tiene Albois Arce para hacer este lateral Arce juega para Alcazón Alcazón pelea con Bustos rebota en él hay corner sí corner para Santelmo le va a pegar el 7 va a Zarco nuevamente y lo que pasa que este gol a Santelmo le vino bárbaro un gol tempranero cuando no podía llegar con claridad se le había partido y ahora tiene toda la confianza por eso tiene que redoblar las marcas y la concentración viene el centro de Zarco abierto saca Milton corre Vera llega primero Carrizo otra vez para Zarco Zarco engancha bien por Milton bien por Celis al que se lo ve enchufadísimo ¿no? muy enchufado a Celis lateral que va a cerrar Sofer el mejor Celis por ahora al menos en este pasaje del partido teniendo la pelota presionando y colaborando en la marca otro lateral para Santelmo lo va a hacer Arce se acerca Farías también Igartúa cerquita está Ángelo unis para Igartúa pierde con Bustos la saca Bustos lateral pasan los minutos el algo que pierde 1 a 0 pero en la serie está 3 a 2 a favor Arce para hacer este lateral la busca Farías salta Martínez saca de cabeza le cae a Zarco la mete al área saque la Suárez la saca Suárez llega el primer colegio entrega para Carrizo se pone de frente va hacia adelante sigue Carrizo la marca Soria en el centro de Carrizo salga Pocho salga Pocho gracias Pucheta que desea vivir ahí un ratito pierde la gol sube a 0 pero la serie está a favor 3 a 2 Fer y al gol le cuesta salir cuando Santelmo presiona cuando no era despejar ya sea Martínez o Vázquez vuelve enseguida la bola por eso Santelmo la está pasando mejor y por eso domina la sección pasa Arco traba Augusto es muy bien metiendo todo Celis se cae Celis quería meter la cabeza queda corta traba Soria pierde con D'Angelo va D'Angelo va el 10 sigue D'Angelo ya agrandó el 10 pierde ahora con Suárez falta de Milton la anterior cobra la primera está jugando su partido D'Angelo está jugando él contra el Goiz y todo lo que no hizo en líneas malvenas van a llorar en el partido de ida lo está haciendo aquí en el valeto levantando a la gente pidiendo de aliento encarando a uno a dos en el lado lo tomaron de la camiseta y por eso Comesaña volvió atrás todos tiros libres cerca de la área de Goiz por ahora el árbol lo único que va a perderse un derecho y un zurdo en 7 y el 10 Sarco y D'Angelo vamos ahí Goiz defienda esta por favor y todos que vienen Fer porque todos de Santoro hasta el momento y gana el conjunto local D'Angelo y Sarco va Sarco a ver la pincha la bajaron adentro del área y voy bien Pucheta lo saltó Martínez le ganaron muy fácil a Martínez con esa altura que tiene si se quedó clavado a Martínez le ganaron de cabeza de arriba casi sin empujarlo lícitamente estuvo atento Pucheta en esta para primerear y tomar con las manos salte Tellas por favor mire la pelota por favor Tellas que a veces le cae el 9 porque él te cae la boca con goles ahora acá hay que molestarte por favor Martínez verá ay no pudo ante la marca de Carrizo le cae Adelcazón que juega para D'Angelo se la lleva D'Angelo la cambió para Sarco Sarco se entra al medio no pudo Estaridas menos mal no pudo Estaridas el remate cruzado de Sarco bueno se salva al Welfare la está pasando muy mal realmente es que esta situación voló a Santelmo a partir de un chito en defensa y la salida rápido entre D'Angelo Sarco y el pase al corazón del área Adelcazón cuando marca no lo logra cuando rechazan la pelota del círculo central vuelve a ser capturada por un jugador de loco y vuelve al área de Pucheta por eso Adelcazón tiene que salir la participación que tiene D'Angelo que tiene Faridaz que tiene D'Alcazón no la tiene Tellas no la tiene Vera y Celis es el único que intenta hacer algo ahí ganó Tellas la tiene Sánchez pedido de infracción no la hay flasheó a Frontini toca para D'Alcazón va D'Alcazón sigue va D'Alcazón sigue de cerca D'Alcazón va D'Alcazón toca para Faridaz Faridaz rebota cara a D'Angelo la saca muy bien Soria cabeza hace D'Angelo saca D'Angelo saca D'Austos sáquela Patito saca Patito se equivoca la pierde con Toledo viene Toledo y en centro la saca Básquez la vuelve a meter sáquela Martínez gracias lateral para Santelmo que se viene con todo dame los suplentes de Algo por favor Nico la tiene Carrizo viene en centro al área la sacó de media vuelta Vázquez Toledo Carrizo de cabeza hacia el medio le cae ahora y Gartuva y Gartuva y el balón Toledo viene Saltelmo la recupera Soria le cae a Tellas y la hace mire está el empate la abrió para Vena 4 contra 3 vamos Vena se lee a ver viene el centro al medio para Sánchez la dejó correr Patito la dejó correr ahora va de mano a mano y en centro corner corner para Vos dame los suplentes rápidos de Santelmo se va los suplentes de Santelmo se evita olvidado bueno queda dolorido Soria tiro de esquina para Algo se va te tengo te tengo por ahí se va vamos con los suplentes de Santelmo le va a pegar Sánchez le va a pegar Patito corner para Vos pierde el Algo 1 a 0 y yo no pierdo la esperanza Fere va en busca del empate al Gois viene el surdazo al área la sacada Alcazol la corre ahora ojo era entrega para Soria metela Soria la mete Soria para Martínez Martínez para Siria la quiero ir a ver la quiero ir a ver ay que fina por favor que finita por favor y amarilla para Celis lo amonesta Celis el trabajito de Comensania Nico Comensania está con Santelmo no quedan dudas bueno tiro libre para Santelmo y la verdad que acá Comensania ahora saca tarjeta para para Frontini ahora lo vamos a retasar pero Guillermo Santi ya es el asistente número 2 tiene un resorte en su brazo izquierdo porque levantó la banderita levantó la banderita cuando para mí Martínez Martínez estaba habilitado pero todo a favor de Santelmo por ahora bueno amonestaron a Celis Nico tercero primero en el 8 Ramiro segundo en el 2 Martínez ahora el tercero en 7 en el 6 y por el lado de Santelmo se va si pero el lado de Santelmo viene solo bueno la tiene Pucheta mucho clima ¿no? en la platea se va sí la verdad que sí un guión fantástico papelito repentina un gol de colegio y todo bueno déjenme decirle algo acá señor Martínez Barili está habilitado Martínez está habilitado ahora hay que repasar la jugada el que recibe para mí se que se va a habilitar saca a Toledo la tiene Toledo en sus manos en sus pies perdón tira hacia adelante aguanta Arce se la lleva de Alcazón saca a Martínez rebota en de Alcazón lateral para Albois que pierde 1 a 0 pero que gana 3 a 2 la llave Fer y algunas jugadas detalles del juego hacen que la balanza se ingine para Santelmo porque este Oxal cobraba a Martínez con el pase a Patito Sánchez yéndose en velocidad era una buena oportunidad para el Bois va Vera sigue Vera la tira hacia la posición de Frontini que saca de cabeza también Arce va Patito peleándola la recupera Ligartuba se la lleva en el pie a pie grave mete puestos le cae a Soria la revienta Soria y va Celis y va Celis y va Vera y también llega Frontini la saca de media vuelta Ligartuba de cabeza la busca Ramínez se la lleva con el pecho le cae a gustos ahora saca la gustos las pelotas rebotan del cazón se la lleva Ligartuba saca Soria se mete se traga mucho gana Santelmo 1 a 0 37 Fer tenemos y en Santelmo Toledo es el que marca pero Ligartuba es el que colabora con la presión el que es el primer pase el que sale jugando el que ayuda a Ángel el que llega a dar es una pieza fundamental el número 8 del Cam Bombero la tiene Carrizo ataca Santelmo va Carrizo lo marca Suárez vamos Pudo bien Suárez lateral para Santelmo lo hace rápido con Toledo Toledo para Carrizo marca Vera vamos Vera por favor toca para D'Angelo aparece ante la mano de Suárez viene D'Angelo la pelota no se fue la pelea Suárez muy bien por Suárez peleando la lateral para Santelmo apura D'Angelo juega con Carrizo Carrizo para D'Angelo marca muy muy mira se defiende a López queda en Soledad en la mitad de la cancha Tellas Carrizo hace el lateral la pelota de Alcacón la baja con el pecho saquela con la derecha gustos aguantela Tellas la busca Celis la busca Celis a ver Celis no puede la marca de Carrizo se la lleva Toledo Toledo le pega al arco por arriba el remate de Toledo vale vale y hay que ver cómo está Puches ahora a mí me parece cuando aguanta la pelota de espalda Celis esa infracción el árbitro hace la vista gorda y Santeno sigue melodeando el arco de Pucheta te digo que si terminó azul va a ser abajo este primer tiempo para el Bois por cómo jugó y por cómo se vio estos primeros 45 minutos es negocio terminaron un hacer abajo es negocio saca Pucheta la busca Tellas la pelota peca va Sánchez pelea con Fortuny gana Fortuny la saca ahora para Zarco engancha Zarco la atira hacia adelante vuelve Martínez se fue lateral para Santelmo va a ser Arce juega con Fortuny gana Santelmo 1 a 0 pero la serie está 3 a 2 la tiene Toledo juega para Jara la revienta Jara salta Bustos gana media le cae a París a ver llega Patito sáquela Bustos la saca Bustos todo pelotazo le cae a Fortuny juega para abajo para Arce Arce hacia el medio con Ibertuba Ibertuba con el balón juega para Arce Arce y el centro juega para Zarco Zarco para Arce Arce para D'Angelo D'Angelo y el centro ha pasado abajo con esta va a carrer hacia el centro al medio Vázquez y la termina sacando Suárez y le cae a Toyas avance Toyas llévela Toyas la tiene juega ahí se la regaló no va Fortuny téngala Toyas téngala Toyas la tiene Jara Jara para Viz Viz para Toledo bueno yo creo que termine Schafer esto la tiene Fortuny Fortuny para Zarco se viene Santelmo hacia el medio para Faria le salió el pase a ver va Faria sigue en el pie a pie abierto espera Arce que va a hacer Faria juega para Arce va Bustos se la marca al centro por abajo la saca el jugador Ramírez y complementa muy bien Martínez la devuelve Neis sáquela por favor va Martínez salta Bustos saca de cabeza la devuelve Toledo revienta Martínez y ahora va Vera va a pelearla contra el mundo ven ante la marca de Carrezo va a pelear Vera traba Carrezo se la lleva Carrezo va al 3 lo corre Vera viene por Vera viene por Vera toca hacia el medio téngala va Vázquez el ataque la tira para Celis Celis para Vera ya bien para Vera a ver Vera toma paciencia le va a pelear la cabeza va Vera viene el pie a pie entre la marca de Neis ove Vera a ver Vera hasta el fondo a ver en centro a Horner arco 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 finalmente saque de meta para Santermo y empiezan a verse algunas desatenciones de la última línea la pelota que fue hacia el sector derecho cruzada de Angelo en la defensa de Aglois apareció solo el jugador de Santermo la marca se durmió de centro atrás y por suerte no pasó a mayores y encima ahora apenas en estos últimos 5, 6, 7 minutos de partido se empiezan a ver algunos arrestos de Aglois en ataque aprovechando alguna contra para salir un poquito de fondo para que respire Pucheta insisto si esto termina 1-0 la primera 45 minutos en negocio para Aglois voy a pegar Jara minutos finales aquí en la isla Maciel salta Suárez gana muy bien le cae Danis Dins otra vez para Jara ahí a presionar Jara a medias buena presión de Vera lateral para Luz hay que tenerla hay que tenerla un poquito por favor Suárez para este lateral Celis aguantarla contra el mundo pierde contra el dedo otro lateral para Gois dejalo a Suárez Vera dejalo a Suárez por favor gracias da el pido y al Gois acercate Tellas acercate si sos el más alto lateral juega corta para Vera Vera para Suárez a ver mira el centro la sacó de cabeza Arce estaba solo Tellas lateral para el Gois lateral para Gois Ferchi y esto es lo que puede apostar al Gois en estos minutos la cabeza salvadora de Tellas o la aparición por sorpresa de Celis otra variante no veo porque ni siquiera probó de nueva distancia al Gois al no poder llegar al área de Jara Bustos para hacer este lateral aguante patito aguante poder patito con Arce le cae gas arco revienta para Dalcazón le tira el cuerpo Martínez la pieta queda aguda dentro del campo del juego le vuelve Bajas la aguanta Arce Zarco Arce bien patito lateral para San Telmo 43 43 de la primera parte la tenencia en el medio a ver mira la saca Bustos la saca Bustos la tiene Ramírez la Ramírez sigue Ramírez la tira larga a ver si llega Sancho la plata pique se va lateral para San Telmo lo va a cerrarse comensanio que le da el ok para quedar lateral la busca del cazón salta Bustos ahí hacia el costado lateral en ataque para San Telmo que gana 1 a 0 pero el boys gana la llave por tres al momento va Zarco sigue Zarco la saca Martínez lateral pasa rápido lo juega para Zarco Zarco y el centro por abajo la saca Martínez la busca Tellas le vuelve de cabeza Frontini la revienta Sancho está nervioso el boys está nervioso el boys no puede agarrar la pelota hace el lateral Frontini juega para Nis abre para Carrizo Carrizo dio el balón pierde el boys 1 a 0 ustedes sigan haciendo fuerza la tiene Toledo Nis Nis para Jara ahí hay que presionar la tiene Jara ahí tiene que salir un poquito el boys otra vez para Nis presiona Vera entregan para Jara la tiene Jara le cae a Ramírez le cae el jugador Riz abre para la derecha con D'Angelo D'Angelo engancha hacia la derecha izquierda viene el centro de D'Angelo para nadie para nadie ¿cuánto más Nico? ¿cuánto más Nico? ¿cuánto más Nico? ¿dos más no? hasta los 47 bueno hasta los 47 le va a pegar Pucheta pierde el boys 1 a 0 hacemos la caravana el boys salta Nis la busca Ramírez vuelve cabeza Zoria salta Frontini gana Zoria le cae a Sánchez ¿por qué no? ¿por qué no? la peta va para Celis ahora largo el pase sale Jara la pierde Jara pierde el álbum 1 a 0 46 saca Arce el gol de cabeza Martínez le cae Arce otra vez hacia el medio con Toledo Toledo para Frontini va saliendo Frontini se equivoca el jugador y Gartu la actividad verá verá para Zoria pierde con Toledo va a ver lateral para al boys finalmente para el boys lateral para que lo haga Bustos largo en busca de Milton gana Arce te cae a Toledo y Gartuva salta Martínez Ramínez y Gartuva se la lleva D'Angelo D'Angelo abre para Carrecio defiende al boy que es la última defiende al boy que es la última va para Gartuva Pucheta 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 era la última segundos para los 47 quedan por eso me lamentaba cuando Ramínez no pudo rechazar de forma completa porque Santermo cada vez que ataca y que genera contraataques es peligroso me faltó la estocada final por ahí para aumentar el marcador pero ha sido todo el candomero este primer tiempo final de los primeros 45 minutos aquí en la cancha de Santermo gana el local por 1 a 0 pierde al boys pero la llave dice 3 a 2 a favor de nuestro querido Luis Nico repasamos los suplentes y los amonestados en los primeros 45 minutos se va y por el lado de Santermo también repasamos amonestados repasamos suplentes muy bien en el barco con su continuidad presentada en el segundo tiempo Formosa Carigal Corre Surmon Carranza Abad Porto Latina Muy bien trabajan en el vestuario Nicolás Silla y el señor Sebastián Insúa en cámara Hernán Sander somos la caravana al boys TV vamos a ir a una pausa en las manos del señor Iván Núñez y retornamos aquí pierde al boys 1 a 0 frente a Santermo pero el pasaje todavía en la mano lo tiene el equipo de Sochada Bartel Entre tiempo aquí en la isla Maciel bueno como ustedes podrán observar pierde al boys 1 a 0 frente a Santermo es cierto que el global marca victoria a favor de al boys por 3 a 2 lo cierto es que al término de los primeros 45 minutos preocupación una sensación de un equipo que no me quiero meter en el territorio de Fernando Socho pero un equipo que después del gol y antes del gol el gol es muy sonso pero tiene miedo tiene miedo escénico pero no es miedo de de avanzar o tener la pelota nadie la agarra nadie dice dámela a mi todos corren desesperados la pelota llega a la defensa y la reventan un equipo que sabe que tiene dos goles arriba pero que ahora ya es uno y se acorta el resultado entonces hay que poner pies firmes bajar un poco esa tensión del temor a que puede llegar a pasar y animarse porque por algo al boys está aquí en la final por algo llegó por algo ganó Fentacazuso en condición de visitante por algo ganó muy bien la final bueno al boys tiene que volver a esas raíces a decir che porque estamos acá porque decimos esto esto y esto lo estamos haciendo no no sé cómo viste lo que dejó la primera parte sí estoy de acuerdo en todo ese análisis haciendo la sabiduría que cuando comienza el partido en los primeros minutos Santelmo no logra presionar como tenía pensado Lisa imagino yo que era en el campo al boys sino que le cuesta hacerse la pelota y al boys tiene en la primera jugada del partido posiblemente el gol en una salida en falso de NIS del central de Santelmo porque ya el campo de juego iba a empezar a mostrar los primeros indicios de ser algo inestable traicionero complicado difícil y después a los 18 minutos de juego no se iba a dar la razón a partir de esa jugada de algunos minutos de los primeros 5 o 6 Santelmo empieza ya a hacerse dueño y patrón de este partido que lo tiene como local y que de alguna manera uno suponía que se iba a dar así y al boys empieza a jugar con el resultado a favor con ese 3 a 1 en floresta y ese miedo del que hablas para mi es un miedo más a no perder esa ventaja que a perder la serie a ver si se entiende el hecho de que no nos metan un gol o dos goles en el primer tiempo y que tengamos que encarar el segundo tiempo ya en tablas y al boys empieza a meter atrás de a poco de a poco y Santelmo empieza a ganar protagonismo es un poco de los dos equipos pero la verdad es que Santelmo ha hecho un mejor papel y al boys le cuesta tener la pelota le cuesta atacar le cuesta jugar y a los 18 minutos se dio la fatalidad de Pucheta un campo de juego que hace que la pelota pique mal quizás el momento del partido donde Santelmo menos estaba generando y menos peligroso era un centro casi inofensivo de Angelo se termina convirtiendo en un puñal al corazón de Albois porque la pelota le juega una mala pasada a Pucheta pica no levanta suficiente altura Pucheta no logra agarrar el balón y se le mete como pidiendo permiso hasta el fondo de la red ahí Albois psicológicamente yo creo que sintió un golpe duro de Angelo cambió el chip se hizo dueño del equipo todas las jugadas de gol de Santelmo pasaron por los pies de Angelo y en ese sentido el equipo de Elisa se empezó a hacer cargo de todo lo que estaba sucediendo en el balón y Albois aguantó aguantó como pudo aguantó atrás no podía ni salir de contra la pelota volvía enseguida algunas desatenciones Santelmo pudo haber convertido algún gol más de no ser porque le faltó precisión en el último pase yo creo que el segundo tiempo Albois tiene que salir a jugarlo pensando que está 0 a 0 pensando que tiene que volver a hacer lo mismo que hizo en el reducido en los partidos anteriores yéndolo a buscar no esperando esperando que se dé el pitazo final de Comezaña porque si no la va a pasar feo y Comezaña capítulo aparte en estos primeros 45 minutos debemos estar un par de jugadores más de Santelmo tuvo tarjeta fácil para Albois ya hay un par de jugadores blanquinegros cargados de Amadilla lo cual va a ser peligroso para este segundo tiempo y yo tengo miedo de ver alguna jugada extraña en el área de Pucheta confusa polémica si el partido sigue 1 a 0 Comezaña se ve atentado a sancionar una infracción y le termine dando a Santelmo la posibilidad de ponerse arriba el marcador ya por dos goles con una opción desde los 12 pasos esperemos que no suceda hay un tufillo raro por como está dirigiendo Comezaña a que Santelmo tiene las de ganar con el árbitro del partido esperemos que no se dé y Albois como último punteo de este primer tiempo creo que tiene que estar concentrado atento y sereno va a estar todo mucho más caldeado en este segundo tiempo faltan 45 minutos a 45 minutos tal vez de lograr el ascenso a la B nacional y todo va a conspirar para que ello no suceda Comezaña el cuarto árbitro los hinchas de Santelmo el Ovaldo Baleto el campo de juego el viento, el sol y lo que sea que pueda conspirar en contra de ellos por eso tiene que estar tranquilo sereno y concentrado y saber también que un gol de Albois yo creo que le pone fin a esta historia lo que pasa es que hay que hacerlo y Albois en el primer tiempo estuvo muy muy lejos de eso señoras y señores la palabra la profesión en lo que dejó la primera parte del señor Fernando Surchi pierde al bolso una cera frente a Santelmo en el Oval 3 a 2 nos vamos a una nueva pausa y retornamos para vivir los segundos 45 minutos gracias y nos Goch y nos pasan 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para poder sacar este partido adelante. Le quedan 40 minutos difíciles. Gracias por ver el video. Para Santelmo. En este segundo tiempo. Bueno, Santelmo mojó desde el vestuario. No te dejes comer, no te dejes comer. Tiro libre para el boys. Tiro libre para el conjunto de Sochaga, Bartol. Y a todo esto, ¿cómo le dio la dupla, Nico? ¿Puedo sacar este partido adelante? De manera desconcertada. De manera desconcertada. Vean, de manera desconcertada. Vean, vean. Vean, vean. Vean, vean. Vean, vean. Vean, vean. Sánchez. Ya voy con Insuba. Vean. 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 Sánchez. Y ahora igualo el resultado global. Por están chico. Sí señor. Vean. Evaló rápidamente. Vean. Sagen 음식o un minuco. Uno consigo trick. Eta itself. Segundo pinch niro. Lo tiene Iigonier. Abuska Zelli. A correr va Sánchez Llega primero a frontini Saca a Martínez La busca a Celis No se fue La pelota le cae a Arce Pierde con Sánchez Sánchez se engancha Sánchez se engancha Pasó muy bien Patito A ver la compañía Va Sánchez para Celis Sale Jara Sale Jara Esa es la más difícil Era buena de todas maneras La tiene el Alcazón D'Angelo D'Angelo dio balón Entrega para Farías Farías Para Zarco Zarco para D'Angelo D'Angelo dio balón Engancha hacia el medio Pierde con Martínez Sigue D'Angelo Aparece Gustos La saca le cae a D'Angelo D'Angelo para atrás Aparece Celis Garté Va tiró Afuera Lo tuvo Santelmo Tuvo el tercero Se salva el Boy Fair Lo tuvo Higartuva El centro atrás Recibió con mucha tranquilidad Sin marca Dominó con pierna izquierda El remate se fue por encima Del travesaño Pero Santelmo Da la sensación De que cuando ataca Estás más cerca De marcar el tercero Que a Dois El descuento Dalcazón no llega Gana Santelmo Por 2 a 0 Lo hace Suárez La busca Celis No puede La plata pica La busca Ramírez Lo vuelve el fronte Salta Vázquez Con falta Para Comezaña Tiro libre Para Santelmo Tiro libre Para Santelmo Infracción de Vázquez Sobre Dalcazón Gana 2 a 0 Santelmo El local 3 a 3 Pero no pierde la esperanza Tenga fe Tenga fe No lo ven por muertos A ver Ahora en la serie Están igualados 3 a 3 Van a penales Y falta todo El segundo tiempo Algués todavía Por supuesto Que tiene chance De ascenso Está Sarco y D'Angelo Tiro libre Tiro libre Para Santelmo Viene El astillo 1-7 Salto del 2 Va D'Angelo Bien Centro La cabeceaba Toledo La terminan sacando Desde el fondo La mete Farías Cauce a Bustos Salta Ramírez Pierde Ramírez La pelota le cae a Martínez La termina sacando Cuando aparecía Farías Corre ahora Vera Le cae a Carrizo Carrizo juega Para D'Angelo D'Angelo se la lleva Va al 10 Sigue D'Angelo Soltó para el Alcazón En centro Saca Bustos La va a correr Celis Llega Primero Y Gartúa Va al sur Y Gartúa La tiene Toca hacia el medio Carrizo Piberde Carrizo La lleva Bien se exige Y la recupera D'Angelo Sigue el 10 Piberde con Celis Lateral para Santelmo Está jugando su partido D'Angelo Fer Está jugando D'Angelo Muy bien este partido Nada que ver A lo que hizo Floresta Hoy Con su gol De ese centro Que terminó En el arco de Pucheta Creció Y ahora es el mejor De Santelmo La saca Suárez Le cae a Toledo Toledo Entrega para Arce Arce juega Para Zarco Corta muy bien Bustos Tiene que salir Albois La está pasando Muy mal Y encima Pierde 2 a 0 Señoras y señores Va D'Alcazón Sigue D'Alcazón Manda al centro La saca Vázquez La pelota queda viva Queda viva Dentro del área Saca y la Vázquez Ahora sí La cabecea Celis De cabeza hacia el fondo Va Frantini Nis para su arquero La saca Jara mal Hay que presionar al arquero Hay que presionar A Jara Latoral para Albois Vázquez para Suárez Suárez para Celis No Sí Dice el Línea Tiro libre que ya hace Tenis No lo deja Jara Finalmente Le va a pegar Frantini Y Bartuba Y Bartuba De taco La tiene Soria Soria para Vázquez Basta De pelotazo Albois Por favor La recupera Toledo 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 Telmo D'Angelo Carrizo Cambia de frente Para Arce La pelota pica Tiene un sombrerito Juega para Sarco Le cae otra vez a Arce Saca Bustos También de cabeza Sánchez La busca Toledo Toledo para Sarco Levanta la cabeza Viene el centro Viene por Bustos Traba y mete Otra vez Sarco Toledo Tiene la pelota dentro del área Saca a Martínez No puede salir a dos La termina cabeceando Arce Le cae ahora A Sánchez Sánchez la tira larga Para que corra A Tellas Sánchez la tira larga 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 Gracias. 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 Señoras y señores, gol de Sánchez, era esta, era esta el boys, era esta, la llevó, no era, por el sector de derechos, tuvo la tranquilidad que necesitaba tener, muerto las pelotas, aquí está el boys, que quiere hacer historia, un rebote, la pelota, la medialura, para que le caiga a Sánchez, que hacía salir Patito, que hacía salir Patito, lo apaló, lo empaló con la zurda, por arriba de Jara, descuelta el boys, pero un gol que vale oro, un gol que vale mucho, un gol que hasta ahora vale el ascenso, gol de el boys, lo hizo Sánchez, gol de Dalvo, gracias Sánchez, gracias al boys, 2 a 1, ahora Surti, y con todo, con alma y corazón, pero hay que defender con todo esto. Porque faltaba, porque decíamos que estaban iguales en la serie, porque todavía quedaban minutos por jugar, y porque al goy lo fue a buscar también, porque al goy salió del arco de Pucheta, se adelantó en el campo, es porque Patito Sánchez apareció, al goy se pone ahora 2 a 1 abajo en el marcador, pero arriba de la serie, crece el árbol y crece la luz. Gracias. 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 San Telmo. Le va a pegar D'Angelo. 28 minutos. 28. Va D'Angelo. Va D'Angelo. No sé. Fue al centro de D'Angelo. Oooo. Con él de afuera. Cabezazo. Se salvó el gol. Le ganaron a Ramírez. No sobró a Tellas. Y Puchita salió a cazar mojas. Sigue ganando. Sigue ganando. San Telmo dos a oro. Por favor. Decididamente Puchita está confundido. Aturdido. Con poca confianza en sí mismo. Porque es otra jugada en falso. Donde sale a buscar una pelota que le primere a Toledo. Y decir que no tuvo dirección. Porque si no. San Telmo. Marcaba el tercero. Saca Puchita. Vamos Puchita. Saca Puchita. Vamos Puchita. Saca Puchita. La pelota le cae a Bustos. Revienta Bustos. Frontini. Con esta pelota. Juega para Nis. Pelotazo para Arce. Lada de vuelo con el pecho a Bustos. Se la lleva Sánchez. Va Patito. Va al 10. Se frena ahora. Nueve la cintura. Para un lado. Para el otro. Ojo Soria. La perdió Soria. La recuperó con un rebote. Toca hacia el medio. Nis. La recuperó Santelmo. Pelotazo largo. Bien por Martínez. Martínez y otro pelotazo. Saca Arce de cabeza. Le cae a Soria. Soria la apuntió. Lo llevó ahora. La recuperó Arce. Arce para Adán. Si ahí viene Adán. A ver. Va Santelmo. Van el pie a pie. Y en el centro. Nada. Nada. Van a Santelmo. 2 a 1. Pero el gol se está volviendo la B nacional. Se cae Patito. Y se viene el cambio del gol. Lo escuchamos en la voz de Nicolás Silla. Se prepara. El número 10. Patito Sánchez. Va a dejar la cancha. Para que ingresen 10. 7 a 2. Justamente el número que va a dejar la cancha. Se que está tirado. Y se viene a levantar. Rápido. El comentario. Para pedir que se vaya. El número de la búsqueda. El número 9. Gracias Patito Sánchez. Deja la cancha. Y se. Le implaca. El 17 a la respuesta. El cambio. De velocidad. Cuando. 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 Cuando pasa el ataque. Me salen las palabras. No se de donde. Pero me salen. Cámbiales. Pierde. El equipo de la Upla. 2 a 1. Pero está volviendo la B nacional. Va a sacar Pucheta. Vuelva Pucheta. Vuelva Pucheta. Vuelva Pucheta. Vuelva Pucheta. Y va a sacar Pucheta desde el arco. 30 y medio. Gracias. 30 y medio. Escucha la voz de Corsetti. Queda una eternidad. Una eternidad. Queda. Salta. Pucheta. Ganó muy bien. Vuelva Pucheta. Juega para Jara. ¿Y qué intenta hacer ya con este cambio Fer? Intenta darle frescura al ataque a la voz. Alguna contra con la velocidad de Espeche. Porque ya Cristian Sánchez no la va más. Pero no quiere perder ese vértigo que tiene en los últimos metros. Con la posibilidad de hacer el surco y romper la última línea de Santelmo. Ángelo. La tira para Arce. Arce. Levanta la cabeza. Siempre por abajo la tiene Farias. Ojo con esta. Va Farias. Nada. Corta muy bien. Sagelar. Sagelar Ramírez. La queda ahora para Ángelo. Ángelo y el balón la mete. Saca bajes. Otra vez le cae a Ángelo. Juega de cabeza para Toledo. Toledo. Hacia el medio. Para Iartuva. Sáquela a Vestos. Gracias Vestos. La final para Santelmo. Se da así hasta el final. Tendrá una más al gol. ¿Por qué no? Todo está haciendo fuerza. La tiene el Ángelo. Viene en centro. La saca bajes. Le cae a Porto la pedo. Saca muy bien Ramírez. Se defiende al gol. Le cae a Nis. Nis entrega para Carrezo. Carrezo va a tirar a marca de Espeche. Sigue Carrezo. Pasó. Llega hasta el fondo. No marca. Espeche. Espalta. Sonza. Gre. Espeche. Hay tiro libre para Santelmo. Surchi. Esto es lo que no tiene que hacer Espeche. Es lo que no tiene que hacer. Marcar. Como si fuese un 2. Un 3. Un 6. Un 4. Eso dejárselo a los chicos a la última línea. Espeche tiene que hacer el surgo. Agarrar en velocidad. Estar atento al rebote para atacar. Estas infracciones le cuestan caro a Dois. Y le sacan provecho a Santelmo. Le va a pegar Farías. Cerrado. Saben que el arquero no está con confianza. Saben que en la tardecita es Pucheta. Demuestre Pucheta. Demuestre Pucheta. Le va a pegar Farías cerrado. Se vendrá al centro. A defender esta. Y el centro de Farías saca gustos. La pelota le cae ahora a Carrezo. La vuelve a meter Carrezo. La pelota pasa por Ceres. Le cae a Benedetti. Fijo pero Ceres. Juega para Téllas. Téllas para adelante. No está habilitado. La primera. Venga ahí el balón. Adela tiró para Milton. No llega Milton. Hay que llegar a Jara. Juega con Arce. Arce la revienta largo. No hay gol de gustos. Ramírez. Espeche. Vamos Pucheta. Vamos Pucheta. Falta. Bien Pucheta. Bien Pucheta. Falta. Tiro libre para algo. Esto es lo que tiene que hacer Espeche. Aguantar la pelota. Que le genera infracción. Que el partido se juegue en el campo de Santismo. No en el de Albois. Y aprovechar la velocidad. Picar. Picar y picar. Cuando nadie tiene la pelota para hacer opción de pase. Le va a pegar Martínez. Juega con Espeche. Encare. Va Espeche. Rebota en Carrizo. Suárez para hacer este lateral. Ahí estamos. Quedan once. Lateral para quedada Suárez. Suárez para este lateral. La busca Seres. Se mueve Espeche. Viene Paratellas. A ver. Ganó Frontini. Va. Soria. Soria para Suárez. Vamos. Suárez y qué es. Suárez y el centro. Paratellas. Gana Frontini. Le cae a Soria. Perdido ahora con Porto Lapegue. La pérdida de Ramírez. La tira larga a Toledo. Saca de cabeza a Martínez. La busca Soria. Soria la lleva. La tiró. Está solté para que corra Espeche. A ver Espeche. Va a ganar Espeche. ¡Correr! ¡No! ¡Correr! ¡Comesaria! ¡Delincuente! No te puedo creer. Saca de arco para... Era Correr. Era Correr acá. En la cancha del golf. En la China. En la cancha del Real Madrid. Era Correr en todos lados. Pero... Comensario se da cuenta que Santelmo la pasa mal. Entonces le da una ruida. Sacan para Carrezo. Carrezo. Toca con Nes. Nes para Jara. Presión un poquito. Presión uno un poquito. Para que se equivoque nada más. Toca hacia adelante para Toledo. Toledo no es tiempo. Lo marca Ramírez. Juegan para Nes. Nes con el balón. Juegan para Carrezo. Barca Espeche. Y bien para Espeche. Lateral para Santelmo. En mitad de la cancha. Sector izquierdo. D'Angelo lo hace para Carrezo. Carrezo. Con el balón. La tiene Carrezo. La gente pregunta. Carrezo sigue el balón. La tira hacia adelante para Toledo. Engancha. Suelta Toledo. Va Suárez. De fuerza. Gana. Después del piso no puede. La marca de D'Angelo. Sigue D'Angelo. Lo manda al centro. Por abajo. La tiene Puerto Lapegue. Corta. Muy bien Martínez. Y la saca Suárez. Gane. Tejas por favor. Gane una. La tiene Toledo. Toledo para Ibertúa. Ibertúa juega para Arce. Arce. Bien por Bustos. Bien por Bustos. Estirásela. Estirásela a Tejas. Corta Frontini. Ojo de estos. Lateral. Lateral. Para el boys. Contame cómo lo están viviendo. Hacia abajo contigo los directivos. Nicocilla. Treinta y seis. Treinta y seis. Dos a uno. Se viene Carranza. Se viene Carranza. Dios mío. No puede sacarla. Tejas. La tiene Alcazón. Se la lleva a Puerto Lapegue. A ver. Va. Puerto Lapegue. Se mete dentro del área. La saca Vázquez. Salte. Tejas. Por favor. La playa le cae a Frontini. Frontini juega para Ibertúa. Ibertúa para Arce. El centro al área. Pucheta. Pucheta. Se quedó con la pelota. Pucheta. Pucheta. Surchi. En esta muy bien Pucheta. Haciendo rebote. Atenazó la pelota. La atrapó. Y anuló el ataque de Santelmo. Pero es una bomba de tiempo. Por eso. Hay que tratar de alejar la pelota. Lo más posible de los tres palos. El 1 del 1. El 1 de Ares. Se viene. Viene de reti. Viene de reti. Para Rueda. Para Rueda. Para Rueda. Si. Se va. Se va. Se va. Este va de venta. Se va de venta. Treinta y siete minutos. Para"? Treinta y siete minutos. Aquí en la isla. Masiel. Creanme que no damos más No damos más No podemos más Qué nervios Martínez tirado en el piso Silla El jugador de Sebastián Martínez Se va a tocar recuperando Cuando aquí intervenga Entrando un poquitito Le va a pegarte Pucheta Va Pucheta para pegarle largo En busca de Tellas Cae en los pies de Arce Toca para Toledo Toledo la adelanta para Benetti Benetti Juega para Toledo Toledo para Arce Arce para Daniel Daniel para Benetti Va Benetti Llega hasta el fondo Centro La saca Martínez Va a dar una mano Ramírez La saca Ramírez Me cae a Frantini Frantini Pierdió muy bien La tiene Celis A ver Albois A ver Celis A ver Albois Salvois 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 Tellas Tellas Ay la adelantó La adelantó La adelantó Lo que puedo creer La adelantó Era el empate Fer Una lástima Porque Tellas Hacía mano a mano Si controlaba bien El pase de Celis Estaba en segundo Se le fue larga Y fue fácil para Jara La tiene Carrezo Carrezo La tiene Carrezo La tiene El jugador Porto Lapego De Alcazón El Ángelo Digo Sigue al Ángelo Carranza Carranza Para Faridas Dos Faridas Entró Por arriba Disparo Nada 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 Se vienen dos cambios Va a debutar un pibe En el box Va a debutar un pibe Mirá como le habla El preparador Y a Resquero Bueno Se vendrá también El número 13 Nico Para acabar también A Paco De Almi A Paco Que se va a tener A recibir Y a Paco Martínez Que se retiró Terminó jugando El partido El partido El partido De vuelta Con la canción Que se ha perdido Con la historia De la historia Y en la historia Que se está tomando Revienta Martínez Lateral Lateral Que hace rápido Darse Juega para Frontini Frontini Para Carranza Cáncelo Está tirado Pucheta Y van todos Los jugadores De Santema Para tutar La comesanía Porque entienden Que Pucheta Hace tiempo Está con un dolor El arquero De Almi Y obviamente Aprovecha esto Para dejar Guerrero Dos minutos Y Martínez También Dele digo Martínez Martínez No da más Nico No da más Martínez Y también Que se está Claro En este Mejor dicho El arquero Joaquín Pucheta Y decía Allá Martínez Con Un desastre De la Vista Robó Para el partido De vida Pero no Joder De la Y jugar En este partido De vuelta Un tipo Paso Para los 90 Mundo No más Evidentemente No se trata De un final Típico Tiro libre Tiro libre No Tiro libre Nada La tenía Santelmo Perdón Están Masajeando A Martínez Martínez Salga No dé ventajas No es un partido Para dar ventajas No es un resultado Como para aguantar Un poco más Hay que pensar En el equipo Martínez Quiere seguir Martínez Quiere seguir Y va a seguir Bueno Lo cierto Es que está Ovejero Está García Bueno El que se viene Es Ovejero Finalmente Nico Por ahora El que se viene El que se viene El cambio Había el llamado El 14 De la tía También El triste Con un minuto Pero No ha creado La variante Todavía Le da Se va a sacar El box La saca Se va a tirar Para Santelmo Se preparó Ovejero Se vendrá Ovejero Entonces Finalmente Entre los tres Que había llamado Solchada Nico El que se va a cantar Con la tira De la ruta Lateral Para que haga Carrezo ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 42 Para lo que adicione Comezaña Toledo Con la pelota Toledo Y el balón La revienta Toledo Salta Vázquez Debole de cabeza Le cae a Tarugas De arco A Bejeros Le cae a Ramírez Ramírez La saca de media vuelta Lateral Para Santelmo Pierde el gol De un sauro Pero está volviendo La B nacional Con este Resultado Carrezo Carrezo Carranza 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 Para Carrezo Carrezo Le va a la tira Hacia adelante Saca Martínez La busca Tellas Tellas Revienta hacia arriba Pero para atrás Milton de cabeza Sáquela Augustos La revienta Augustos Y el que va a correr Es él Dice La tira de punta Hacia la mitad De la cancha Aparece Ramírez Otra vez Nis Va Bejeros La marca Bueno Bejeros Lateral Para Santelmo Carranza Para hacer este Lateral Lo va a dejar Carrezo Carrezo Con el balón Se viene Otro cambio Vamos Vamos Con el cambio Nico Dale La tiene Frontini Frontini Juega para Arce Arce Para Toledo La tiene Nis La tiene Toledo Toledo Para Adangelo Gana muy bien García García juega Para Tellas A ver Tellas A ver Tellas Juega para Celis Celis Que va a hacer Celis Engancha Va Celis Enganchó Tiró Rebota La boca Tellas Ahora otra vez Juega hacia el medio Para Celis Celis Traba Mete la pierna Gana Toledo Toledo juega para Jara Revivento para Benedetti Salta Martínez Gana muy bien El rubayo Le cae a Arce La pelota Le cae a Bustos 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 La empala para García La empala de pecho La tira hacia adelante Lateral Se le fue Volve ahora Bustos Volve Bustos La tira larga para Adangelo Pega la espalda Se la lleva Adangelo Corre De García La tiene Adangelo sigue Va Ramírez Bien Ramírez Lateral Tras el termo Minutos finales Lateral que hace rápido Adangelo La juega para Arce Arce con Carranza Carranza le pega Largo mal mordida Saca Ovejero Le vuelve Frontini de cabeza Le cae a Arce La tiene Ahora Carranza La mete larga Para Pucheta Cinco minutos más Cinco minutos más La tiene Pucheta en sus manos Alguien quiere volver a la B nacional Con este resultado Lo está logrando Salga Pucheta La va a correrse Elis A ver A ver Milton Por favor Milton A ver Milton Se cayó La tiene ahora Arce La saca Traba muy bien Especho Lateral Desde el fondo Para Santelmo Minutos finales Minutos finales No puedo más No puedo más Latoral para Santelmo Lo hace rápido Arce Juega para Toledo 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 y el varón La revienta el arrio La para Vázquez Le cae a Ramírez Le cae a Ramírez No puedo más Ahora Ahora Ojo Usted No llave Si no se sufre No llave Al bols Le va a pegar Martínez Tiro libre Para vos Ahora se despeche Ahora se despeche No llave Todavía Tiro La Prá Tiro 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 Gracias. 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 Acabecearon la saca Martínez La busca de Ángeló Saca de cada faría Estiró arriba Volvemos 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 Contra todos Contra todos Volvemos 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 Sr. y Sengares Por crushedas Vigan Volvemos Volveously Volve thatís Volvecillo Vámonos 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 a todos, Albois, Albois vuelve, aunque a muchos le gusten, Albois está siempre contra todos, pero Albois está, Albois hizo fuerte, Albois se hizo grande, Albois tuvo dos huevos que había que tener, Albois hizo todo, Albois vuelve, Albois vuelve, aunque nunca se tendría que era una ministerial de 충분os un solo saludo, al Bairro , a todos. Albois saludo, a todos. ¡Vamos! ¡Gracias, vayos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hicimos lo que había que hacer! ¡Dale viejo! ¡Ya está ahora! ¡Vamos, la tonicheta! ¡Vale! Vayan, muchachos, vayan saliendo. ¡Vamos, muchachos! 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 HAOR 11 11 ¡Vayan arriba que de ustedes! ¡Vayan arriba que de ustedes! ¡Dale vaya arriba que de ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!